La ausencia de disidentes en el acto oficial de reapertura de la Embajada de Estados Unidos en Cuba ha motivado las más disímiles críticas de sectores de la oposición al gobierno cubano, que ven en este hecho desde un desplante hasta una declaración de intenciones del gobierno norteamericano con respecto al cubano y a los grupos que se le oponen. Ante dar revuelo e incomodidad, el propio John Kerry, en declaraciones al canal hispano Telemundo, informó de sus intenciones de reunirse con representantes de la oposición en Cuba y aclaró que no habían sido formalmente invitados al acto de reapertura de la Embajada por ser este un acto de gobierno a gobierno y por limitaciones de espacio en el recinto. Según han informado la portavoz del Departamento de Estado, Ángela Cervetti, el esperado encuentro ocurrirá en las tardes del viernes, horas después de haberse efectuado el acto oficial de reapertura. Representantes de sectores de la sociedad civil, incluidos algunos disidentes, han sido invitados a una recepción en la residencia de Jeffrey de Laurentiis, encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos, y este será el momento en el que el secretario de Estado norteamericano podrá dialogar con algunos de los opositores del régimen cubano. Según ha podido conocerse, dentro de los invitados a esta recepción están la dama de blanco, Verda Soler, la periodista independiente Miriam Leyva, Antonio González Rodiles, de Estado de Sartre, Manuel Cuesta Morúa, del partido Arco Progresista, Dagoberto Valdés, director de la revista Convivencia, Elizardo Sánchez, de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, entre otros. Keir Rui, en su conversación con José Díaz Balar, presentador de Telemundo, adelantó además que pretende caminar por las calles de la capital cubana y escuchar a todo aquel que se le acerque.